Ay, patrón, yo te doy la única, perdón, usted me estaba volviendo como gracioso. No me diga patrón, me llamo Sebastián. Bueno, usted debería comprarse una de estas de caucho. Sí, igual es una buena idea, y bueno, pues no perder viaje, ¿no? Usted me cayó. Ah, no pensé que le molesta a mí. Es que yo siempre que soy contenta, canto, y cuando soy triste, también canto. Me parece muy buena idea, tiene una bonita voz. La verdad, no lo hace nada mal. Y bueno, pues, mi mamá tiene un poco de sensibilidad, ¿me entiendes? Sí, claro que sí. Me disculpa cuando me acuerda, por favor. Sí, me disculpe. Mucho gusto. Mi nombre es Sofía Suárez, pero realmente me dice Gaviota. Gracias, Gaviota. Mire, yo quería agradecerme por todo lo que ha hecho con mi papá. La verdad, casi nunca tengo tiempo para venir a acá la sienta. Y ahora que tu papá no está, ¿usted puede realmente ir más aquí? Pues sí, de pronto, de pronto me animo y vengo más seguido. Mi mamá, ¿me dijiste que usaste Gaviota en el exterior? Sí, así mismo, vivo en Nueva York. Ah, ¿sobre de ser muy bonito por allá? Sí, así mismo, algo. Sí, todas las veces la vida de la persona acaba de hallar, ¿lo entienden así como usted? Sí, así mismo, así como yo.